Amigos, lo que van a ver hoy no tiene sentido. Yo me imaginaba, tenía ganas de comenzar el FIFA con el pie derecho, pero fue una explosión de monedas literal en mi cuenta. Creo haber sido el streamer o Game Changer, porque en este momento estamos solamente jugando nosotros, que más suerte tuvo o que más monedas metió. Lo que van a ver pasó en vivo. Éramos casi 2.600 personas. Llegamos a ser más de 3.000 personas en Twitch. Te invito a que me sigas, lo tenés en la descripción. Y además te invito a que le des like y te suscribas, que me ayuda mucho. Ajustate el cinturón, porque se viene una bomba. ¡Abrí el FIFA gordo! ¡Ya estuve jugando, Gobir! Ya abrí, ya me tocó, me tocó Gullit. Me tocó Gullit el 90, ¿no? El anterior. Así que le paso, nada, mirá si me voy a tomar. No, 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 abrí muy poco. Aparte recuerden que tanto hay juguito de C. Morata. No hay 83. Bueno, it's not bad. No, no, a finales en mis oloriosos. Ah, primer caminante, hermano. Primer caminante. Bueno, bueno, bueno. La velocidad. Tiene el freno de mano puesto, Rodri. Ok, a ver. Se firma, hermano. ¡David! Que David es muy probable que para mí David merece IF esta semana, ¿eh? David merece IF esta semana. Atención con eso. Merece IF esta semana. A ver quién lo acompaña. Nadie, nadie. Bien. Bueno, pero ahora llevamos un solo caminante, hermano, ¿eh? Muy pobre. Muy pobre. El fueguito. Este. Este tiene que valer. Lindo Memphis. Este tiene que valer, chat. Este tiene que valer. Este tiene 4 y 4. 5 de skills. A ver, a ver, a ver. Memphis. Bien. 5 y 3. Ay, qué cagadita de esos 5 y 3. Pero bien. Coge. Lo coge. Abramos. Vamos a abrir uno más y vamos a ver qué encontramos en el mercado. Vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos. ¿Por qué hay ganguitas? Hay ganguitas como para poder pin, pin, pin. Me gusta. Me gusta porque encima va a salir IF. Atención. No. No, no. Debrief no. El otro es el bueno, ¿no? Me comí la madre, amigo. Va a salir IF el otro, ¿eh? El otro sale IF. El otro va a salir IF. Es Kirchner. Mi futchampión no van a ser tanto de tryhard deo. Voy a tener equipos temáticos, ¿sí? ¡Bruno! ¡Vamos, Brunito! ¡Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Claro, rey! ¡Claro, rey! ¡Claro! Pero, 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 pero lo que necesitaba, hermano. Lo que necesitaba era. ¿Sabés por qué lo necesitaba? Porque un youtuber como yo... Bandera portuguesa, caminante, portugués, balón de oro te pongo. No, no. Y hoy se come familia. No, no. Qué lindo clickbait te clavo en youtuber, hermano. ¡Qué lindo clickbait te clavo! A ver qué hay atrás. Este vale 400k por lo menos. Mirá la verga que es el sobre, por Dios. Y claro, es que son sobres vergas, boludo. ¡A ver! ¡Claro, huevo! ¡Claro, huevito! ¡Claro, huevito! Bien, bien, bien. Me gusta. ¡Tocó el cebolla! ¡Tocó el cebolla! Este tiene... Si tiene 5 y 5, no sé si lo descarto, ¿eh? No me hagan descartar... No me hagan descartar un 5 y 5, ¿eh? Este me sirve... Este me sirve... Este me sirve... Me sirve... ¿Qué tiene, boludo? ¿Qué tiene? ¿En la izquierda qué tiene? ¿Un alfiler? Ah, ¿tiene un alfiler? Ah, ¿tiene pata de palo y no sabía? ¿Cómo que tiene pata de palo y no sabía? ¿Qué pasó, boludo? ¿Tiene una pata de palo? ¿Qué te hicieron, Iñaki? ¿Cómo va a tener dos de pierna débil? ¿Siempre tuvo dos? Vamos, vamos, vamos. Quiero otra. Quiero una bombita. Un iconardo, hermano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué hay que vivir? ¿En móstoles? Hay que vivir... Mirá esta camiseta qué linda. ¿Qué hay que vivir? ¿Dónde hay que vivir? ¿En móstoles para que te toque un icono? ¿Por qué hay que vivir en móstoles, hermano? ¿Hay que vivir en móstoles para que te toque un icono? ¿Hay que ser español? ¿Hay que decir, pues, tío? ¿Por qué? ¿Por qué nos discriminan? ¿Por qué la cuenta de Mario está tocada y la cola también? ¿Y la mía no? ¿Por qué? Yo quiero el mío, hermano. ¿Viste? ¡Sirve, boludo! ¿Te das cuenta que sirve llorar? Bueno, atención que creo que tengo la clave. Decir que Mario tiene la cola tocada funciona, ¿eh? ¡Funciona! No vendrá de la mano de que EA Sports va a jugar mucho con próximas promociones subiéndole... ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no que DJ Mario tiene la cola tocada no puede ser Mario cola tocada lo que no sabe Cantona es que si yo lo vendo me compro a Ronaldo a Mbappé y creo que Neymar se entiende pero no se lo digan elegir del PSG dije red el Dibu grande Dibu bueno bueno narizón atención que vino nariz vino la rata el Bambino Pons el Bambino Pons diría la rata vino de ratatouille me gusta me gusta pero esos fueguitos rey 88 de 80 y pico de velocidad no? un sí el tema es que el tema es que Llorente va a bajar un poquitito el tema es que 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 por dos, te perdiste un par de cositas más te perdiste a Eric a Eric Cantona de cuatro palitos de millones te invito a que vengas hermano ya termino acá en directo